Mis atrabancados, ¿qué creen? ¡Ay no! Bomberos, paramédicos, protección civil, todo el mundo aquí. Pero, ¿qué creen que pasó? Quédense, y ahorita les voy a decir qué pasó en este choquecito. Porque una aseguradora, los dos traen seguro. Bueno, son tres afectados, pero una no va a pagar. Ahorita les voy a decir por qué. Pues así como les digo, señores, estamos en el crucero de Pino y Colón. A ver, espérate, porque ya se van los bomberos. ¡Todo bien! Este crucero tiene semáforo para los dos. ¿Sabes? Ahí les va. Esta camioneta viene por calle Pino, aquí en el freno, de allá para acá. ¿Sabes? Aquí arriba está el semáforo. Ahí trae un impacto, mira. Y la camioneta blanca viene por Avenida Colón también. Entonces, aquí es donde los dos impactan. Vamos a ver ahora los daños. Bolsas de aire. Todo el frente de la camioneta salió dañado. Este es el impacto contra la van blanca. Pero este carro rojo estaba aquí estacionado. Y resulta que lo proyecta. Y todavía con este postecito, mira. Del mismo choque salió proyectada la camioneta blanca y le pegó este que estaba estacionado. De la misma volcadura pegó con este poste. Ok, tenemos crucero semaforizado. ¿Sabes? Primero ahorita les estoy enseñando los daños. Todo salió volando, mira. Qué triste, de veras. A ver, señores. Ya vieron los daños. Ahora les voy a documentar la realidad en este choque. Lo que aplica y lo que no aplica. Ambos conductores, no sé por qué, dicen que los dos traen el verde. O sea, vamos a empezar desde ahí. ¿Cómo un semáforo se puede poner en verde para los dos exactamente cuando los dos van cruzando? No tiene lógica. Los semáforos ahorita ya los estuvimos viendo. Y los semáforos funcionan perfectamente. ¿Por qué las personas hacen este tipo de declaraciones? Pues por dos cosas. Una es porque realmente a veces ni cuenta se dieron el color del semáforo que traen. Y la otra probablemente es porque no traes licencia, porque no traes seguro, por cualquier situación que te pueda generar un conflicto. Ahora, aquí los dos dicen que van en verde. No es normal. Siempre les he dicho, cuando traigan seguro, digan la verdad. Porque en este tipo de accidentes se complican las cosas. Y al rato no sabes de dónde puedes llegar. Ahora, ok. La camioneta blanca trae seguro. La Toyota, la que trae la caja seca. Y la panel, la que está volteada también. Pero resulta que la camioneta panel, la que está volteada, es de uso de trabajo, es uso de carga, es comercial. Entonces, a esa camioneta sí se le pide la licencia. Por lo general, su aseguradora no pide en autos particulares. Pero cuando son de uso de trabajo, ahí sí. Resulta que el conductor no trae su licencia aquí. Ahorita están haciendo la gestión, diciéndole, señor, pues mande a alguien, mande a alguien por la licencia donde la tiene. Es que se me olvidó la cartera. Ok, puede ir. Bueno, él no, él no se puede ir de aquí, del choque. Mande a alguien para que nos traiga la licencia. Su aseguradora, hasta con una copia fotospática, le puede cubrir el daño. Pero la persona está como de, ay, güey, pues es que, es que no me acuerdo dónde está. Bueno, deja así, déjame ver si me dejan ir. Ya se está como que metiendo en un conflicto ahí. Porque ahora ya no sabemos si realmente sí tenga o no la licencia. Ahora, su ajustador le da esa opción. Mándese a alguien y tráigasela y procedemos todo. Aquí como los dos están declarando venir en verde, en verde, entonces es una responsabilidad compartida. Cada quien se va a quedar con sus daños. Si traen cobertura amplia, cada uno va a pagar su deducible y les van a reparar sus carros. Independientemente sean pérdida total o no. Bueno, se va y se hace primero el trámite de reparación, la evaluación y sobre eso se deslinda. Ok. Ahora, el rojo que está estacionado. ¿Quién le paga? ¿Ahí qué? Ahí, entre las dos compañías, si tienen todo en regla, su póliza, licencias, todo lo que se pide. Entre las dos compañías le tienen que pagar el 50% una y el 50% el otro. ¿Cómo aplica? O sea, le dan una orden de reparación, una aseguradora de las dos, al carro rojo. Y entre las aseguradoras, después que salga ya el cobro de ese carro rojo, entre las dos aseguradoras, se ponen de acuerdo para pagar el 50% y 50%. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Desgraciadamente el carro rojo no cuenta con seguro. Entonces, aplica eso que te acabo de decir. Los dos responsables le pagan 50% y 50%. En cambio, si hubiera traído seguro, también le tiene que hablar a su aseguradora y su ajustador le cobra a las dos compañías responsables. A él le dan una orden de reparación y ya sin bronca. Y su seguro se encarga de cobrarle el 50% y el 50%, pero pues no trae. Entonces, aquí alguien le tiene que pagar. Resulta que si el señor que trae la licencia, bueno, resulta que el señor, si no trae la licencia, el de la panel blanca, pues su seguro no va a poder pagar. Entonces, ellos o la empresa tienen que venir a pagarle el 50% al carro rojo. Porque si hubiera sido así nada más, pues se queda con sus daños. O sea, si no hubiera habido un tercero como el rojo, pues él se queda con sus daños y pues ya ni modo. Pero pues aquí sí tiene que venir a pagar a alguien los daños ocasionados al rojo. Y luego, otra que también es un atache aquí en este choque. Ese que tránsito, si no le muestran que traen los documentos completos, entonces va a tener que levantar carros y se van a ir al corralón. Eso es por no contar con documentos vigentes y portarlos al momento del choque. También ahí es otra atache que los conductores llevan en este tipo de choque. Y pues nada, ahorita nos vamos a esperar tantito más a ver si de pura casualidad sí le alcanzan a traer la licencia al chofer. Yo les voy a dar un tip y un consejo que es bien, bien importante y siempre se los digo en muchos de mis videos. Si tú tienes una flotilla de camiones, de carros, camionetas, asegúrate de que tus choferes o quien maneje los carros, cuenten con esos documentos. Si se le olvidó la cartera en su casa, porque nos puede pasar a todos. Cuando tú contrates a personal para conducir vehículos utilitarios, sacales una copia a las licencias, a las pólizas, a sus cines y déjalas en tu archivo, en tu oficina. ¿Por qué? Para este tipo de casos, si tú tienes ese registro, pues obviamente te va a hablar el chofer y te va a decir, yo lo he dicho, ¿qué? Ahí tú vas a sacar de ese cajón de archivo, vas a sacar ese documento, te lo traes y sin problema tu seguro va a pagar. ¿Por qué? ¿Qué caso tiene estar pagando un seguro que te pide una licencia cuando, pues en realidad no la tienes? Aquí todavía no sabemos si es real o no el que tenga la licencia. Vamos a esperar, vamos a ver cuánto tiempo se tarda el señor en conseguir su licencia. ¿Por qué? Porque no puede traer ahorita, por ejemplo, de que vaya a Secretaría de Movilidad, saque una licencia nueva y se la traigan, porque viene un registro anterior. Que si la licencia es nueva, sacada el día de hoy, pues no va a proceder. También te dan certificaciones en Secretaría de Movilidad o en finanzas de licencia. Eso sí te cubre también el seguro, porque pues ahí viene el registro de que sí has tenido licencia, está vigente y todo está en orden. Entonces, ese es otro tip. Y buen punto que tienes que anotar tú. Mis amigos, y en conclusión de este siniestro, de hecho me tuve que esperar hasta el último, pero se nos hizo tarde y nos tuvimos que ir. La conclusión fue de que la persona sí tenía la licencia. La mandaron traer, se la presentaron al ajustador y con eso él procedió los daños del vehículo, sin bronca y con deducible. Entre los dos le pagaron el 50% al afectado y con eso se terminó este siniestro. Así que, si les gustó, suscríbanse al canal, toquenle a la campana para que les sigan llegando los videos cada que los subo y muchísimas gracias por suscribirse. Si necesitan un seguro, ya saben, mándenme WhatsApp. Muchas gracias y sale bye. Listo, quedó grabado. Y le pegaron al rojo estos ocho caras. Y le pegaron al rojo estacionado.